Hoy os traigo un super videazo, ya aviso que no vengo sola, va a ser un book haul de libros de segunda mano, concretamente de RitRit y vengo a enseñaros todos estos libros de aquí, si no se me caen antes de las manos, y espero que os encante. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Débora Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un book haul de libros de segunda mano, de libros del RitRit, que sé que os encanta. Si no conocéis RitRit, es una tienda que está en muchos sitios de España, probablemente la encontréis en ciudades, sobre todo, y es una cadena que ofrece un libro a 3€, dos libros a 5€ y cinco libros por 10€, y a partir de ahí todos los libros son a 2€. O sea, que es que está de maravilla de verdad, porque vais a ver que, vamos, ya he hecho más veces vídeos de estos en el canal, pero vais a ver que se encuentran verdaderas joyas, o sea, es muy fuerte. Y en este vídeo no voy a estar sola, como os comentaba al principio, porque me van a acompañar Laya, de Quién te lo ha dicho, y Esther, de Esther is Reading, que por cierto, si no la seguís, os dejo por aquí sus canales, porque son maravillosos, hacen contenido excelente, y os invito a que vayáis a suscribiros. Yo voy a enseñar primero mis libros, que son todos estos de aquí, a ver si no se me caen y puedo enseñarlos, vale, habéis visto por ahí alguno, y bueno, voy a enseñar estos 9 libros que yo me compré, 9 o 8, no sé ahora mismo cuántos son, creo que son 9, y luego van a salir ellas con los libros que compraron, que la verdad es que hicimos una buena carga. El otro día por fin nos desvirtualizamos y nos conocimos en persona, y la verdad es que fue maravilloso, de hecho hicimos un vídeo para el canal de Laya, que os lo dejaré en la cajita de información y en el comentario fijado, para que luego podáis verlo, que es un reto súper chulo, y también hicimos un vlog del día, de cómo nos lo pasamos, de qué hicimos, etc., en el canal de Esther. Así que como os digo, os dejaré abajo todos los links de los vídeos, por si queréis verlos, y que a mí me va a hacer muchísima ilusión que me veáis en sus canales. Y ahora sí que sí, voy a empezar a enseñaros toda esta pila de libros. Vale, vamos a empezar con este libro de aquí, el primero que os quiero enseñar es este de María Dueñas, que es Las hijas del capitán, tres hermanas, dos mundos y una ciudad. Este libro, cuando lo vi, además estaba en el escaparate, les dije a las chicas, ¿queréis vosotras este libro? Porque si no, me lo voy a llevar yo, porque es que vamos, o sea, mirad cómo está el libro, por favor, o sea, está totalmente nuevo, es que está de maravilla, está súper bien cuidado además, las páginas están impecables, y es que, joder, por dos euros, o sea, por favor, es que este libro cuesta 22,50, es que prácticamente me gasté en todos los libros estos, creo que fueron, bueno, menos, menos incluso, porque me gasté 16 euros, y solamente con un libro ya te cuesta esto, o sea, es que es muy fuerte. Con ocho libros me gasté 16 euros, es que vamos, increíble. Cogí este libro porque tenía muchas ganas de leer Las hijas del capitán, María Dueñas me encanta, y este libro pues todavía no había tenido la oportunidad de leerlo, así que dije, ahora es el momento. Así que bueno, otro libro más de María Dueñas, la lista de pendientes, porque vamos, ya os enseñé el otro día, que no sé si habéis visto esos vídeos, pero hice un anjol, coloqué las estanterías, también os enseñé todos mis libros pendientes, y bueno, pues me hace gracia hacer estos vídeos próximos que vienen, porque vais a ver este, pero vais a ver otros vídeos más próximamente, de bujol, de libros también de segunda mano, etc. Entonces me hace gracia porque coloqué hace literalmente unos días las estanterías, y ya están llegando más libros nuevos, pendientes, y yo ya no sé dónde los voy a meter, y eso que los tengo colocados todos. Así que bueno, espero portarme bien los próximos meses, porque estos sí que me entran, pero es que ya como empiecé a comprarme más y más y más, va a llegar un momento que no voy a poder con ellos. Voy a ir dejando aquí los libros que os voy enseñando, ¿vale? El siguiente que os voy a enseñar es este libro de aquí, El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo. Este libro no lo tengo, o sea, no sé si veis, aquí están los libros, ¿vale?, de Javier Castillo, y me faltan El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor. Y cuando vi este dije, vale, me lo tengo que llevar, es verdad que yo quiero tener la edición grande para que sea igual que los otros y para que estén todos iguales, pero bueno, a falta de pan, como se dice en mi pueblo, buenas son tortas. De momento tengo esta edición de bolsillo, que luego consigo más adelante la versión en plan grande y tal, y también consigo el día que se perdió el amor, pues ya está, no pasa nada, lo compraré y este pues lo venderé, lo regalaré, lo donaré, lo que haga falta, pero bueno, por lo menos lo tengo. También estaba en El Escaparate y cuando lo vi fue como, vale, o sea, Dios mío, es una señal del destino, porque este libro fue muy importante para mí. Fue con el libro que empecé a leer a Javier Castillo y la verdad es que me hace una ilusión tremenda tenerlo y bueno, qué emoción, ¿no? Que es que lo vi y dije, vale, para mí. Además, este libro lo saqué el otro día, pero aquí tenía un ticket dentro que lo habían comprado en noviembre de 2019 en el aeropuerto de Barajas, vaya, de Madrid. Y dije, mira, alguien se ve que se lo compró para irse de viaje y luego lo lleve, pues eso, no le gustó o lo leyó, ya no quería tenerlo y lo llevó al reread. Y bueno, ahora ha pasado a las estanterías de otra persona. El siguiente libro que me cogí fue este de aquí, El pie de Jaipur, cuando solo queda La pasión por vivir, de Javier Moro. Este libro, estábamos mirando las tres por las estanterías y tal, y creo que fue este el que me dijo, tía, yo creo que ese te va a gustar. Y nada, lo cogí y la verdad es que leí la sinopsis y dije, pues oye, me lo voy a llevar. Además, es un libro cortito, es un libro así ideal para este verano, para un rato que estés en la piscina o lo que sea y no quieras tal. Y de tapa blanda, que es muy fácil de llevar a cualquier sitio. Así que lo cogí. Tengo bastantes libros pendientes de Javier Moro, así que así me pongo. Tengo Pasión India, tengo también... Ay, ¿cómo se llamaba el otro que tengo pendiente suyo? Sari Rojo. Y bueno, pues ya está. A ver si lo leo y os cuento qué tal. Pero vamos, este libro está un poquito... A ver, no es que esté peor, pero sí que se nota que, pues, no sé, están las páginas un poco más amarilletas y tal, que a mí eso, la verdad, que no me importa. Así que bueno, si habéis leído algo sobre este libro, ya me contaréis porque nunca había escuchado hablar de él. El siguiente libro que me cogí es este de aquí, que no tiene la cubierta de fuera, pero me da un poco igual, la verdad. Y es La mujer en la ventana de A.J. Finn. Este libro, vale, no sé si está del revés o no está... Vale, así, este es. Este libro lo cogí porque tengo muchas ganas de leerlo, me lo habéis recomendado un montonazo, o sea, creo que va a ser un thriller que me va a encantar. Y la verdad es que el libro en sí está súper, súper, súper bien. Además, letra grande, bastante espaciada, los párrafos están también genial, en fin, que son de ese tipo de libros que a mí me gustan. Así que lo cogí porque, ya os digo, a pesar de no tener la portada de fuera, lo que importa es el libro, ¿no? Y por dos euros es que está genial, es que está totalmente nuevo. Así que bueno, pues, muy contenta también, muy, muy feliz de esta compra porque, ya digo, es un libro que tengo muchas ganas de leer, a ver si tengo tiempo y hueco para leer todos los pendientes, que claro, el otro día os hice un vídeo de mis eternos pendientes, que os lo voy a dejar por aquí arriba por si queréis verlo, pero es que ya aún he aumentado más, o sea, voy a tener que hacer otro vídeo de actualización de pendientes cada mes, porque vamos... El siguiente libro que os quiero enseñar es este de aquí, La piel dorada, de Carla Montero. Es otro libro que la verdad que me gustó muchísimo encontrarme, llevo mucho tiempo queriendo leer a Carla Montero, y la verdad es que cuando vi este libro y vi lo bien que estaba, es que mirad cómo está, está súper, súper, súper bien. Quizá esto lo tiene un pelín roto, no sé, ay, mira, tiene un marca páginas dentro. Se ve que alguien se lo leyó, mira, es además del reread, bueno, a lo mejor alguien lo ha metido. Y bueno, pues eso, que está muy nuevo y que dije, esto aquí no se puede quedar. Si habéis leído este libro, porque no sé muchas opiniones de él, dejádmelo también en comentarios. Y bueno, pues que no sé, que pasada, ¿no? O sea, libros de tapa blanda a dos euros, qué maravilla, de verdad. Luego también tengo que enseñaros este de aquí, o sea, qué maravilla. Llevo viendo este libro, vamos, muchísimo tiempo, mucho, 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 mucho tiempo. Lo he visto recomendado, lo he visto en redes sociales, lo he visto en todos sitios, de verdad. Era como que me perseguía y dije, vale, lo tengo que leer. Se llama Los Desorientados, de Amin Malouf. Y bueno, si habéis leído también este libro, como con todos los que os estoy diciendo, dejadme en comentarios qué os pareció, si merece la pena, etc. Pero vamos, este igual, es que está muy nuevo, además está muy bien conservado. Es que parece que lo acabamos de comprar de la tienda, de verdad. Y bueno, se me olvidó decir una cosa, que estos libros los compramos Laia, Esther y yo, en el Ritrit de Martínez Campos. Así que bueno, si pasáis por allí, está Miguel, que es súper majo, de verdad. O sea, nos lo pasamos genial con él, es un crack, de verdad. Así que no dudéis en pasaros por allí. Y bueno, es que aparte de lo majo que es él, es que tiene librazos como este. Entonces, todo en uno, todo en uno, chicas y chicos. El siguiente libro que me cogí es este de aquí. Este fue recomendado por el chico de Ritrit, porque le pregunté que si tenían algún libro sobre Islam, sobre el yihadismo, sobre, no sé, cosas así, en plan, de estas cosas que sabéis que me gustan a mí leer. Y buscando, 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 encontró este libro. Y me dijo, pues mira, este tal, te lo podías llevar. Y la verdad es que me llamó bastante la atención. No tenía ni idea de este libro, nunca había escuchado hablar sobre él. Y es Pakistán en el punto de mira de Estados Unidos, el duelo de Tariq Ali. Y dije, oye, pues ¿por qué no? Voy a darle una oportunidad. Tiempo hay, pues, de que vuelva a otro Ritrit, ¿no? Y la verdad es que le estuve echando una ojeada ahí en la tienda y pinta bastante interesante. Es un libro que no, ya sabéis que no es novela ni nada así. Es más ensayo, más tipo de estudio, como siempre os digo. Pero hay gente que me seguís que también os interesan estos libros. Y yo encantadísima de leerlos y de recomendaroslo o no recomendaroslo. Así que bueno, cuando lo lea os comentaré qué tal, porque ya la verdad es que tiene súper buena pinta. Y Pakistán es un país que desde no hace mucho tiempo me interesa, pero es verdad que desde que conozco Pakistán es como que cada vez me interesa más, más y más y más. Y tengo muchas ganas de conocer más el país. Así que encantada de tener este libro en mis estanterías. Y el último libro que cogí yo, pero no os vayáis todavía porque quedan los libros que os van a enseñar Laia y Esther, fue este libro de aquí, de Blue Jeans, Buenos Días, Princesa, que es la primera parte del Club de los Incomprendidos. No lo vais a apreciar, pero justo aquí detrás de mí tengo la segunda y la tercera parte de estos libros. Vale, a ver si los puedo coger. Bueno, tengo la segunda parte, como os digo, la tercera parte y también el diario secreto de Mary. Así, entonces, ahora ya sí que sí tengo todos los libros, que estos libros los leí hace mil años, y a lo mejor a día de hoy, no sé si me gustarían, si no me gustarían, yo sé que Blue Jeans es súper recomendado para adolescentes y para libros juveniles y tal, son geniales. Y ahora ya tendría la colección completa, que además estos de aquí me los compré también de segunda mano, o me los envió librería Alcana o algo así. Y la verdad es que, pues joven, ya tengo toda la colección, están súper nuevos además, y que me encanta, vaya. Así que súper contenta. Lo vi también en las estanterías y dije, vale, para mí ya tengo la colección completa porque me faltaba el primero. Así que ahora van a salir Laia y Esther hablando sobre sus libros. Espero que os gusten también sus libros, podéis comentar aquí abajo que luego ellas os leerán, de qué se han parecido sus libros, de si les recomendáis o no leer esos libros. Si los habéis leído también, dejad por abajo vuestras opiniones. Y nada, que no me rollo más, os dejo con las chicas, espero que disfrutéis de sus libros. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, me cuelo aquí un poquito en el vídeo de Jen. Gracias Jen por dejarme colarme en tu espacio, porque vengo a enseñaros los libros que tengo aquí justo. ¿Cuál fue mi botín que me traje de la librería Rirrit de General Martínez Campos? Que como ya sabréis y habréis visto en el resto de vídeos, estuvimos allí haciendo unas cositas y quedó súper chulo. Voy a aligerarme un poco, porque son unos pocos y no creo que Jen quiera tener un vídeo en su canal de muchísimos minutos. Así que vamos al lío. El primero que cogí fue este, que se llama El anillo, la herencia del último templario de Jorge Molist. ¿Molist? Sí. Que la verdad me llamó mucho la atención porque a Alex le encantan las cosas de templarios, la historia de templarios y tal. A mí también me llamó bastante la atención y dije, ¡buah! Me gustó mucho cómo estaba. Además, es que el libro es una pasada, viene con esta caja y viene súper bien enmaquetado, la letra es bastante grande. Y bueno, pues yo tengo muchas ganas de leerlo, ya os contaré a ver qué tal. Luego, también me cogí uno que Esther me dijo que se lo había leído y que estaba fenomenal, que es Sé lo que estás pensando de John Verdon, de John Verdon todavía no he leído nada, de este libro he oído maravillas. Y bueno, pues hay que ponerle remedio pronto. Es un thriller, uno de los mejores thrillers que he leído en años. Es inteligente, sólido, compulsivo y lleno de giros brillantes. Si John Katzenbach, que es el autor del psicoanalista, dice esto, tiene que ser la caña. Vamos, muero de ganas. Después, por aquí, también gracias al Ojo Aguizor de Esther, de Esther y Reading, encontré Extraños en el Tren Nocturno, que es un, como ponía aquí, un domestic noir, una novela de género que lleva el thriller al ámbito doméstico. Cuando menos te lo esperas, tu esposa se puede convertir en una extraña. Estoy viendo aquí que pone también además, dos desconocidos se encuentran en un tren y solo uno llegará a su destino. ¿Hola? Bien, no. Por recomendación de Miguel, el regente de Read Read, me traje El Fuego de Catherine Neville, que es la segunda parte de El Ocho. El Ocho lo tengo en mis eternos pendientes, pero tengo muchas ganas de leerlo, tanto la primera parte como esta segunda. Así que de este no os puedo contar nada, porque ya sabéis que yo no soy de leer sinopsis, y menos si son segundas partes. Así que, luego me fui yo por ahí vigilando y mirando cositas, y me encontré esta maravilla, que son los crímenes del monograma, de Sophie Hanna, que ya sabéis que es la autora que se quedó con los derechos para seguir escribiendo novelas con el culpo a lot, ¿vale? Después de la muerte de Agatha Christie, pero tenía que seguir, la condición de la familia por lo que leí, era seguir escribiendo bajo la firma de Agatha Christie, con X premisas, bueno, con unas pautas, digamos, ¿vale? Y bueno, pues a ver qué tal, la novelista más vendida de todos los tiempos, el detective más famoso del mundo, el acontecimiento literario del año. Vamos a ver qué nos depara Sophie Hanna, a ver si ha cogido las riendas de Agatha Christie fuerte y bien, claro. Otro libro que también me recomendó Jenny, que estaba allí en el escaparate, yo ya le había echado el ojo desde que estábamos ahí esperando a Miguel, era el apicultor de Alepo, es imposible no sentirse conmovido por este llamamiento a la humanidad, según The Guardian, también es de Maeva. Aquí nos pone dos líneas, en medio de la guerra encontró el amor, en medio de la oscuridad encontró coraje, en medio de la tragedia encontró esperanza. ¿Qué encontrarás tú en esta historia? Pues es lo que me gustaría saber a mí, a ver qué voy a encontrar yo en esta historia, así que ya veréis el grab-up cuando lo lea y os cuente, tiene unas 300 páginas, no llega y bueno, pues este caerá en breve, ya os digo. Otro que cogí y este le dimos 33 vueltas, pasó por allí 33 veces y yo no sé si sale incluso en mi vídeo, que es Zara y el librero de Bagdad. Zara, pero no Zara de la tienda de ropa, ¿vale? Una bomba estalla en Barcelona en 1938, un misil destroza un dormitorio en Bagdad, 60 años de diferencia. Distintas guerras, las mismas víctimas, el mismo exilio, ¿estamos condenados a repetir la historia? Fernando Marías, la literatura como compromiso. Pues ya os contaré a ver qué tal y bueno, el libro es fenómeno. El siguiente libro es uno que vi dos veces, no solo una, dos en diferentes sitios, eso sí, y es Los Crímenes del Número Primo, de Reyes Calderón. Del libro sé poca cosa, la verdad es que me llamó la atención que la protagonista es una jueza que se llama Lola, que se encuentra en el caso más difícil de toda su carrera, se encuentra a dos cadáveres con vestimentas clericales y bueno, pues tiene que ir buscando, bueno, tirando de pistas y tal, el juez, bueno, la jueza en este caso, el equipo de investigación, creo también hay por ahí un arzobispo metido en el sarao, sí, están en una investigación y la única manera de dar con el asesino es un número primo. Así que, pues nada, conflictos matemáticos y cosas de estas, Crímenes, esto me gusta, estas son mis cosicas, así que ya os diré a ver qué tal y a ver si os lo puedo recomendar o no. Y ya por último, el último libro, sí, es el último libro que me traje de Rirrit, es Acrópolis de Valerio Máximo Manfredi y la historia mágica de Atenas. Esto os lo cuento rápidamente, para los que hayáis visto mis vídeos, antiguamente hice un tour por las estanterías y tengo prácticamente todos los libros de Valerio Máximo Manfredi porque a Alex y a mí nos encantan. Este no había oído ni siquiera hablar de él, o sea, yo hoy tenemos unos cuantos, ahora me he dado cuenta que no todos. Y bueno, pues a Alex y a mí que nos gusta mucho la historia de Grecia y Roma, a él más Grecia, a mí más Roma, pero bueno, este hombre para mi gusto escribe muy bien, así que nos leeremos esta novela de este autor que a los dos nos gusta mucho. Y bien, esos son todos mis libros, ese es mi botín de Rirrit y de nuevo, muchas gracias Jen por dejarme colarme aquí y enseñar mis libros. Y nada, que nos vemos por las librerías, sobre todo en la Rirrit de General Martínez Campos. Ya sabéis, saludad a Miguel de nuestra parte. ¡Chao! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esther, de Esther is Reading, tanto en Instagram como en YouTube. Y bueno, vengo a colarme aquí en casa de Jen, desde mi casa, en su vídeo, en su perfil, en su canal, para haceros un book haul de esos libros que me he llevado de Rirrit. Y ya os adelanto que tengo auténticas joyas, pero auténticas joyas. La primera, que es de Ediciones Molino, es Muerte en la Vicaría, de Agatha Christie. Este, pues eso, es famoso, no tengo mucho que decir de esta señora, que tenía muchas ganas de este de Diez Negritos, pero Diez Negritos no estaba, así que bueno, me he llevado a muerte en la vicaría. Y tengo además uno de esta misma edición, así que genial. Sigo. Este libro me hace mucha ilusión, porque me leí la primera parte hace tiempo, que es El Club de los Viernes, y la segunda parte se llama El Club de los Viernes, se reúne de nuevo, y está escrito por Kate Jacobs, y está publicado por Maeva Bolsillo. Bueno, disfruté mucho de la primera historia, no voy a meterme en detalles a contaros mucho de este libro, porque probablemente haya algún spoiler, probablemente, con toda probabilidad, siendo una segunda parte, al final se cuelan cosas. Pues este es realmente esa segunda parte, y tengo muchas ganas de leerla. Creo que empezaré a hacer una relectura de la primera parte, y luego ya me meteré en profundidad con la segunda parte, para llevar la historia más fresquita, y la verdad es que como es una historia tan emocionante, creo que merece mucho la pena. Sigo y lo hago con otro libro que se llama Desde mi cielo, de Alice Sebol. Esta es de Bolsillo, pone que es un bestseller, es que claro, con el aro de luz. Y dice, cuando conocemos a Susie Salmon, sabemos que ya está en el cielo, en su nuevo hogar. Desde allí nos va a relatar, con la inconfundible voz de un adolescente de 14 años, una historia tan inquietante como alentadora, la de su propio asesinato a manos de un vecino, y el proceso de recuperación por el que van a tener que pasar sus seres queridos. Tras su muerte, Susie contempla como la vida continúa sin ella. Sus compañeros de colegio rumorean sobre su desaparición. Su familia mantiene la ilusión de encontrar la comida, y el asesino se esfuerza en borrar las huellas del crimen. Pues eso es un poco lo que nos vamos a encontrar en esta historia, que creo que tiene muy buena pinta, y probablemente me acabe encogiendo el corazón. Así que ese es Desde mi cielo. Que ese creo que me lo ha recomendado Jen. Este es La isla de Alice, de Daniel Sánchez Arevalo. Hay peli de este. Este está por Buket, y aquí lo tenéis. Y este es una peli, así que tampoco creo... Creo que es bastante conocido. Yo estoy un poco que no he visto la peli ni nada, así que creo que me voy a leer primero el libro, y luego lo mismo le doy una oportunidad a la película. No lo sé, ya os contaré. Esto es finalista del Premio Planeta 2015. Dice, La isla de Alice oscila entre el thriller y el viaje emocional. Una historia de superación y una peripecia absorbente y cautivadora. Pues este. Sigo y lo hago de la mano de Svetlana Arliechevi. Este también me lo ha recomendado Jen, es un ensayo. Y dice, La guerra no tiene rostro de mujer. Es este libro de aquí. Y bueno, aquí nos van a hablar acerca de unas mujeres que han quedado relegadas al olvido, que también combatieron durante la Segunda Guerra Mundial. Supongo que Svetlana habrá recogido testimonios y pues todas las vicisitudes que han tenido que pasar estas mujeres. Y aquí vamos a interesarnos un poco y aprender un poco sobre todas esas historias que han quedado en el olvido. O de las que por lo menos yo no tengo ninguna constancia. Y como la Segunda Guerra Mundial es un periodo que aunque me duele mucho oler sobre él y me da mucha pena que haya ocurrido, es verdad que es un periodo sobre el que me gusta leer. Así que creo que lo voy a disfrutar mucho. Ya te contaré, Jen, que de este eres culpable. Queda la mitad, quedan cinco. Vamos a uno que es precioso. Y es El laberinto de la rosa de Titania Harding. Este es de suma de letras. Es espectacular. Esta va durísima, pero si veis aquí tiene como una parte más gorda. Y es que tiene aquí guardado como si fuese un blog de notas, que lo voy a sacar un momentito. Que no quiero escuajaringarlo. Y es que tengo que ver un poco cómo va esto. Porque no sé si hay alguna página arrancada, no sé si podéis ver ahí. No sé si es que el blog empieza así o hay alguna página. Aquí tiene, el papel es durito, es papel de muy buena calidad. Y está lleno pues como de diferentes tipos de ilustraciones por detrás. Y luego todo esto son como notas. No sé si tendrá algo que ver con la historia. Supongo que sí. Voy a guardarlo. Pone para Will cuando sea algo o alguien que no es ahora. A ver que lo guarde aquí. Un enigma por descifrar, un legado por desenterrar y un corazón por curar. Pues este es el libro que luego va aquí. Esto para leer puede ser un poco complicado. No sé si se podrá sacar. Sí, mira, supongo que sí. Ahí tiene una especie de pasador para poder sacar el libro y poderlo leer más cómodamente. Porque si no esto es tan duro y lleva también la otra parte aquí del blog de notas que si no es poco manipulable. Tengo muchas ganas y se llama El laberinto de la rosa. Un simple pergamino y una llave de plata. Un secreto transmitido de generación en generación. Un misterio a la espera de ser desvelado. Pues este es el siguiente. Otro que se llama La historiadora de Elizabeth Costova. Este está por Umbriel. Este de aquí. Tiene muy buena pinta. Es un señor tocho. Son casi 700 páginas. Y dice brevemente. Su nombre despierta terror en el corazón de los hombres. A lo largo de los siglos se le ha considerado un mito. Ahora alguien se atreve a buscarlo a través de los rincones más oscuros de Europa y Asia. Boceando en los más remotos pasajes de la historia. También me crea muchísima curiosidad. Y la verdad es que no había oído hablar de él. Entonces entre que me ha parecido bonita la portada y no sé. Me llama muchísimo la atención. No lo he dudado y me lo he llevado. Ahora vamos con otro. Este es el tatuaje de la concubina de Laura John Rowland. Este es del círculo de lectores. Mirad que estampado más bonito. Mirad. Este de verdad. O sea que estos libros estén en revit me parece un auténtico regalo. Es que es como una obra de arte sinceramente. Son tan bonitos. Bueno y es que os voy a enseñar. El siguiente es. Bueno lo voy a dejar para el último. Que es espectacular. Así que este sería el siguiente. Luego viene Camila Lackberg y la princesa de hielo. Misterios y secretos familiares en una emocionante novela de suspense. Este está por Maherra. Y en este momento era la novena edición. Así que este se ha vendido bastante bien. Tengo ganas de adentrarme en la literatura de Camila Lackberg. Y este también es un buen tocho. Son 367 páginas. Las hojas son duritas. O sea el papel es bastante grueso. Y este sería otro. Y ahora voy con la joya de la corona. Que es que de verdad no puede ser más bonito. De este libro yo creo que hay película. Porque me suena muchísimo. Y es de SM. Es este. Se llama La invención de Hugo Cabret. De Brian Sleeth. O algo así. Este libro costaba 21,35 euros. Y yo me lo he llevado por 2 euros. Bueno, no. Por cero. Porque este entraba dentro de la tarjeta de 10 euros. Estos que me había tocado. De la mano de quien te lo ha dicho. Y la taza. O sea, este. Y os lo voy a enseñar porque de verdad es que es tan bonito. Me parece un libro tan especial. Creo que leer este libro va a ser como una sensación diferente. Como veis. Cuando lo abres. Parece que está desencolado. Pero no. Es como que está. Está cosido todos los tomitos. Y es como que está hecho así a posta. Porque es muy gordo. Y yo creo que si no se iba a despegar sí o sí. Las hojas. Es de una calidad el papel excelente. La forma en la que todo está ilustrado. Bueno, tiene unas ilustraciones. Me parece un auténtico. Bueno, es que es una auténtica pasada. Es precioso. Es, me parece espectacular de verdad. O sea, está cuidado cada detalle. Me parece este libro. O sea, creo que esto ha sido el mejor de todas las compras. En relación calidad-precio. No sé cómo es la historia. No sé qué historia me gustará más. Pero de verdad que es que me parece una auténtica pasada. Y dice. Huérfano, relojero y ladrón. Hugo vive entre los muros de su ajetreada estación parisina de ferrocarriles. Si quiere sobrevivir, nadie debe saber de su existencia. Sin embargo, un día tiene un descuido y es descubierto por una excéntrica chica, amante de los libros y por un viejo y amargado juguetero. Y ya nada será como antes. Un críptico dibujo, un valioso cuaderno de notas, una llave robada, un autómata y un mensaje oculto del difunto padre de Hugo son algunas de las claves de un intrincal misterio. Pues nada, esta es la pasada, la maravilla, la locura. Me encanta. Y bueno, no tengo nada más que enseñaros. Estos han sido los 10 libros que me he traído del Read Read. Y bueno, si habéis leído alguno y queréis contarme qué os ha parecido, yo encantada. Y nada, Jen, muchísimas gracias una vez más por dejarme este rinconcito. Y nada, un beso para todos. Chao. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os hayan gustado los libros que cogimos las tres en el Read Read. Ya sabéis que hicimos más vídeos tanto en el canal de Laia como en el de Esther y que podéis pasaros por sus canales a ver lo que hicimos, que la verdad es que nos lo pasamos genial. Si sois nuevos en el canal, os invito a que os suscribáis por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo con un montonazo de novedades más. Os envío un besazo enorme para todos.